Amén, fiel con nosotros, a pesar de muchas veces pues situaciones que nosotros no somos tan fiel con él, amén Él sigue siempre fiel con nosotros, y lo declaramos en esta noche, amén Lideres que guardarás mis pasos al andar Y de tu mano yo por siempre quiero estar Y puedo estar con gana, nunca cambiarás Y en ti estoy segura, tú lo pagarás No cantaré, lo gritaré, algo tertero le diré Sigue siendo fiel, nunca cambiarás Eres el mismo hoy y ayer Sigue siendo fiel Nada padecer, pero no hay alto poder Por los siglos, de los siglos eres fiel Es que guardarás mis pasos al andar Y de tu mano yo por siempre quiero estar Y puedo estar confiada, nunca cambiarás Y en ti estoy segura, tú lo pagarás Y no cantaré, lo gritaré, algo tertero le diré Tú sigues siendo fiel Tú sigues siendo fiel Tú cantarás, tú cantarás Tú sigues siendo fiel Tú sigues siendo fiel Tú sigues siendo fiel Tú eres fiel Y por siempre fiel Y por siempre fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Y por siempre fiel Sigue siendo fiel, nunca cantarás, eres el mismo hoy y ayer Sigue siendo fiel, cada amanecer veo tu gloria y tu poder Sigue siendo fiel, nunca cantarás, eres el mismo hoy y ayer Sigue siendo fiel, cada amanecer veo tu gloria y tu poder Por los siglos, por los siglos eres fiel Es fiel, amén Sigue siendo fiel, queremos ofrendar al Señor Pero también queremos dar algunos anuncios de la dinámica Gracias